Canto para no llorar Ya que el despecho me ahoga Guayabo, quédate quieto, todavía no te conformas Con desprecio es que le pagan a uno cuando se enamora Canto para no llorar Ya que el despecho me ahoga Guayabo, quédate quieto, todavía no te conformas Con desprecio es que le pagan a uno cuando se enamora Ayer me reía con ella, sin ella mis ojos lloran Sus labios eran dulcitos, hoy la amargura lo borran Se ha marchado la alegría con lo fresco de la aurora Y una promesa agoniza porque la han dejado sola De tanto y tanto pensar, un gran dolor decepciona Nunca llegué a imaginar que me jugara una broma Casi que le doy la vida y la tiro por la borda Me dejó solo y voló como una herrante paloma Me dejó solo y voló como una herrante paloma Me voy a olvidar de ella Sin andar en las rocolas Sin un trago de aguardiente Pienso que existe otra forma Pa' demostrarle a la vida que es linda y encantadora Claro que uno no es de hierro Porque el hombre también llora Si cuando uno quiere a alguien Y ese alguien lo traiciona Su confoja la tristeza El alma se siente sola El tiempo es un buen aliado Y a los pesares los borran Voy a seguir adelante Con mis ansias luchadoras Hay que ser perseverante Para llegar a la gloria El agua que no se bebe Hay que dejarla que corra Por mujeres no se sufre Porque hay mujeres de sobra Por mujeres no se sufre Porque hay mujeres de sobra